Buenas chicos, aquí estamos los underdogs creep, vale, es el Roxas, que ha jugado con una pedazo de broly deck impresionante, este es el señor Borjita, que ha jugado con un vainilla bastante hijo de puta, así que, y nada, yo soy Bubiño11, y he jugado con una Supercell Lineage con Victory Strike, y nada chicos, ¿cómo ha sido lo resultado? Borja, háblanos, ha sido un poco el líder del equipo, yo he estado a su izquierda, Roxas ha estado a su derecha, así que que nos cuente un poco más sobre el torneo. Pues bien, o sea, entretenido, primer torneo de finales, y bueno, bien, hemos ganado las dos primeras rondas, y hemos empatado la última, o sea, bien, efectos, como todos. Así que, nada, nos hemos llevado los sobrecitos, unas funditas de Demigra por ganar, y nos ha tocado justo el torterito del tapete, así que, oye, puta madre, pues nada chicos, por aquí, a continuación, os dejo el deck profile de Roxas, el de Borjita, y el mío, para que veáis cómo se compenetran, y cómo no los pisamos en ninguna casa. Así que nada chicos, hasta la próxima. Y nada, pues eso, vamos al mazo. 4 de este Goku, 4 del androide, 2 calvos, 2 vegeta con la máscara, 4 de Rossi, el jugo a rojo, igual que el otro día, 4 de Trunks, 4 de Chichis, 4 del Goku vainilla, 3 Yamchas, 4 del feo este, 3 del gato gordo, con doble strike, 6 esferas, 4 del negado este, y 2 de ayuda de Octavio, la del Mei, necesariamente igual que el otro día, el side. Como había que, que cuadrar todos, pues bueno, un Kirin, otro masker, un Kami, 3 Denders, pues si jugaba, le daba bien por jugar algo de campeo, 3 cronadas, 2 masker para el Mirro, esto también para el Mirro, le quitas el Goku unín al otro, y ya que no puede llevar Crisis Crashes, pues me parecía buena idea esto, y esto contra Broly, que ya que yo era el único que podía jugar esta carta, pues tenía que jugar a yo, porque si el otro jugaba, uno jugaba a Broly, y el otro jugaba a Super Shenron, pues esto no lo van a jugar, y nada, eso es lo más, espero que os haya gustado, y se acabó. Buenas chicos, este es mi deck de Super Shenron, con Lineage y Victory Strike, ¿vale? Con él quedé tercero en el Celebration de Metropolis, ¿vale? El primero que hubo, y salvo dos cartas que no metí, lo demás es totalmente igual que el de los tríos. Así que nada, vamos a empezar a verlo, ¿vale? Vamos a poner por aquí el side, que después enseñaré. Vamos a poner por aquí el este, vamos a acercarlo un poquito más. Pues, y nada, lo primero, el Super Shenron, no puede atacar, y lo pones en Red Mode, y buscas dos bolas, en las vidas, o en el deck, ¿vale? Y cuando tienes siete, le das la vuelta y coges una bola. ¿Vale? Cuando le das la vuelta, aquí es lo bueno, ¿vale? Cuando le das la vuelta, el Super Shenron lo que hace es, o robar una carta una vez por turno, o coger un deseo de tu mano y jugarlo gratis, ¿vale? Y después la tercera, y la mejor de todas, es que, removiendo las siete bolas, si tienes 20 en el drop, sin contar las bolas, sin contar las bolas, es decir, son 27 mínimo con las bolas, ¿vale? Le das un turno extra al final de este turno. Así que esto es con lo que se juega Super Shenron, que la gente lo juega con Storm, y yo lo jugué con Storm, me parece mucho más divertido, ¿vale? Así que nada, dejando por aquí a Super Shenron, ¿vale? Vamos a enseñarlo. Vamos a ir primero con el paquete amarillo. Yo jugaba tres personas a Witcher, para en turno uno robarme, o en cualquier turno robarme, o que me sirva de energía completamente, robarme una más, y tener un deseo, así que tampoco tiene mucho aquel, no tiene mucho más este deseo que explicar. Lo siguiente, me jugaba tres Explorer Bulma, no me jugaba cuatro, porque la verdad que este mazo no te hace falta llevar las cuatro, empezar a hacer el que si lo cojo, que si lo meto, que si lo cojo, que si lo meto, es un poco igual. Puedes jugar las cuatro, o puedes no jugarlas, ¿vale? Así que, sin ningún tipo de problema. ¿Qué hacen las Bulmas? Pues hacer todo el combo con los Chewis, totalmente. Porque esta, cuando está en el drop, y las coges con un Chewis, ¿vale? Se juega, o las juegas de tu mano también, te pone dos cartas del topo de deck en el drop area, ¿vale? O sea, del mazo al drop, y después la siguiente la robas. Y pones dos energías en activo, es decir, por dos, te has descartado dos cartitas, más el Chewis, más robar una, ¿vale? Por tanto, lo que te hace es un buen combo, en el que no gastes energía, y te vas de queando, que es lo que quieres hacer para el Super Shenron, ¿vale? Así que, aquí lo tenemos. Después, ¿qué juego? Ya es la línea de Lineage, ¿vale? Juego tres Success of Hope, que te pueden servir de energía, o para buscar sí o sí los de tres, porque los de tres, como se vayan al drop, estás jodido, ¿vale? Juegas tres, los Bardock, ¿vale? Los papasitos, los progenitores, que cuando se juegan, te pican vida por una, y ya te juegas después el de dos, ¿vale? Ya tienes una ventaja en mano. Yo llevo tres de los de dos, de los que tienen Barrier, muy importante que tenga Barrier, ¿vale? Después, como tercera línea, yo tenía esto por si acaso, solo por si acaso, ¿vale? Esto es para defender algún bardo, o cualquier cosa que... Me pone este en Red Mode, y me lo ataca. Pues, lo uso para defender, ¿por qué? Porque da 5.000 de combo por cero, y un 10.000 extra si tu careta es amarilla, ¿vale? Si combas con ella, así que son más 15.000, que te hace que casi sea imposible matarte cualquier bicho. Los importantes son estos. Estos tienes que tenerlos en la mano. ¿Por qué juego dos? Porque yo creo que el tercero es un poco... Que da igual jugarlo o no jugarlo, porque con los sucesos acabas midiendo a la mano. Lo malo es que te lo dropees. Es lo único malo, pero tienes que buscar turno uno sucesor, y ya lo tienes en mano, y ya lo tienes hecho, porque lo demás lo vas robando de sobra, que lo siguiente es jugar cuatro ojitos mastery, ¿vale? Que esto es cuando lo sacas por swap, con el parking de siete pagando cuatro energías, es decir, tienes que llegar a turno cuatro. Todo esto llega a turno cuatro, tienes que defender a muerte a turno cuatro, que tienes ya todo el drop, tienes todo, ¿vale? Lo que se me ha olvidado decir, el Goku Paz lo que hace es una battle card, la pone en resmo, y robas una carta, que encima te da otra ventaja más, ¿vale? Cuando juegas esta en tu turno cuatro, lo tienes que jugar encima, ¿vale? Ya me tienes energías, cuando juegas esta carta por swap, coges tres energías del contrario, o tres bichos, y los pones en resmo, lo que quiere decir que le quitas todo el counter que puede llegar a tener, ¿vale? Y yo juego cuatro, porque como te tienes que descartar una, un universo siete, cuando juegas este, que es en tu turno quinto, cuando haces la habilidad de super send roll, ¿vale? Que te da el turno extra gratis, el turno quinto pones energía, por una, ya lo evolucionas, y lo más normal es que ganes, ¿por qué? Porque con todo lo que has robado vas a tener un barding en la mano, es súper importante que tengas el barding, teniendo el barding has ganado, totalmente, porque no tiene nada que hacer, es un 45.000 más toda la mano que tengas tú, y encima le has quitado todas las energías que no puede combar bien, tienes que tener mucha suerte para que pueda defenderse. Y lo siguiente, pues los counters, que llevo tres flying nimbus, me parece que en esta deck, concretamente, de super send roll, con lineage y victory strike, es súper importante llevar las nimbus, porque tienes que llegar a turno 4, tienes que llegar a turno 4 como sea, te juegas las nimbus y el tomar por saco, y encima puedes quitar una carta amarilla y ponerla de drop, así te puedes poner, por ejemplo, los explorer, así que esta es la parte amarilla, vamos con la parte negra que llevaba yo, claramente, las 7 bolas, no me jugaba ninguna de 1, no hacía falta, ¿vale? Pues esto es lo que también, para el torneo de tríos, que metí dos crisis crusher, que no llevarlos, me supuso perder la final contra Borjita, con su mazo de vainillas, que ya lo habéis visto en el vídeo, ¿vale? Porque lo que haces es que una vez por turno te pecas a los bichos de 1, por tanto, los Frankenstein estaban muertos, los Goku, vainilla, o los Goku de 1 estaban muertos, y esto es lo que te da las partidas, ¿vale? Después, los 4 supercomons negros, que son 0 más 10.000 de siempre, y el parking de 5 en turno 2 ya lo tienes, y te hace robar, muy bueno, y después, por último, las 4 dragon, dragon radar, que es para recuperar los Childwish, o para robar 2, dependiendo como vayan las partidas. Así que, esto sería en sí el mazo. Eh... y nada, voy a explicaros un poco cómo funciona el mazo, la versión que he montado yo para el Trios, que no es lo mismo que jugarlo en un torneo normal, pero, bueno, más o menos la base es la misma, ¿vale? El Lidl Broly, ¿vale? Una vez por juego, o sea, en el primer y en el segundo game, puedes activar el efecto, te buscas un Freezer Army verde de coste 1, y te añadas la mano, y niegas la habilidad hasta el final de la partida, ¿vale? Te sigue para buscar el Broly de coste 1, o el Paragos de coste 1. Y luego en Awaken, cuando tienes 4 vidas o menos, le das la vuelta, le das una energía, y robas una carta, ¿vale? Por la cara B, eh... de manera permanente no puedes tener más de 2 cartas en el juego, ¿vale? cuando des a la vuelta. Hay un pequeño truco con esto, ¿vale? Que es que si tú por la cara A tienes 4 Battle Cards, le das la vuelta, 4 Battle Cards se mantiene. Cuando se vayan 2 de ellas y se queden 2, entonces no puedes bajar más. ¿Vale? Pero... juega un poco con ese truquillo. Bueno, saberlo, porque yo no lo sabía. Luego de auto tienes parking 7, cuando pegas, robas hasta tener 6 en la mano, ¿vale? Es absurdo eso, es el mejor efecto que he visto yo. Una vez por turno puedes apertarte una Battle Cards 2 y apertarte una vertical arriba, ¿vale? Y... Es una fácil idea. Es perfecta. Es prisionarme. Sí. Luego, como línea de Broly, 3D de coste 1, cuando entra te pica 2 vidas, obligatorio, y cuando se va del campo o le hacen cao, ¿vale? Te puedes picar 1 o 2 y si lo haces puedes bajar un Broly con este 4 de la mano, ¿vale? Una pregunta, si comas con él... No cuenta. No cuenta. Tiene que ser del campo. Del batelaria. Sí. Vale. Problema que tiene este bicho, lo quieres en turno 1, te lo puedes buscar con el líder, ¿vale? Para tener siempre el turno 1 preparado y tener siempre la línea de Broly. Problema que tiene, si luego toca campo y te quedan una o dos vidas, está muerto. Sí, sí, claro. Entonces, es una mierda robártelo luego, pero es esencial para iniciar toda la línea de Broly. Luego, 4 del coste 4, es el siguiente paso al este, muy bueno, una vez por turno te descartas una carta y partes una carta de coste 3 del rival. Pues lo mismo, ¿vale? Y cuando deja el campo le hacen KO, pues igual que todos los Brolys. En este caso, a partir del coste 4, descartas dos cartas de la mano y puedes bajar un Broly de coste 6, ¿vale? Pues eso, el intermedio de la línea ya está, pegada de 15.000 y punto. Luego, el coste 6, este de los que más, para mí es de los mejores, incluso más que el 8, pero bueno, en Double Strike, permanente, no se le pueden tirar punters de coste 2 o más, ¿vale? Es decir, no se comen más jugas, algo positivo. Una vez por turno, descartas una carta de la mano y partes una Battle Card del rival de cualquier coste, ¿vale? Es como el coste 4, pero mejorado. Sí. Cuando se va del Battle Card a cualquier otra zona o le hacen KO, pues lo mismo, descartas dos cartas de la mano y bajas el siguiente nivel. ¿Qué es? El Tochito. El coste 8. Double Strike, permanente, no se le puede tirar counter de coste 2 o más, pues igual que el coste 6. Y una vez por turno, este puede, descartas una carta a la mano, imparte una carta del rival y no ando a barrer, ¿vale? Es como el último escalón de los Broly's y pega de 35, ¿vale? Este es el Finisher del mazo si no tienes el secreto, ¿vale? Si tienes el secreto, te comentaré que hace el secreto, pero no tengo, así que un lucky. El secreto lo que hace es que cuando un Broly que coste 7 o más abandona el campo o le hace en KO, si tienes una vida, descartas tu mano y invocas, ¿vale? Tiene doble strike, dual attack, ultimate, ¿vale? Y cuando pega, el rival descarta toda su mano. ¡Uf! Absurdo. ¡Oh, Dios mío! Luego vamos con el Papu, el mejor super combo del juego. Literalmente. Vale, me gusta. El Paragu, si tienes 4 días o menos, robas 2, mandas una carta al one. Absurdo. Absurdo, de verdad. Papito. Este bicho es Dios. Por dos. Cuando entra, te trae un del campo, o sea, del deck al campo, uno de los campos, ¿vale? Que ahora explica lo que hace. Y luego, una vez por turno, puedes mandar esta carta y otra carta, no sé si es Freezer Army o... No, otra carta en el VAT del área del cementerio y puedes hacer dos efectos. Uno, o buscarte un Broly de coste 6 o menos desde el deck a la mano o recuperarte un Broly cualquiera del cementerio a la mano, ¿vale? Esto te hace el refir cuando, por ejemplo, haces la línea del coste 6 y coste 8, pues si te falta, por ejemplo, el coste 6, te comes el coste 4 con esto, te buscas el coste 6 del deck a la mano y lo bajas luego. O te traes el coste 6 del cementerio, te ayuda a seguir la línea de los Broly y es absurdo. Y te... Es muy bueno el bicho este. Y luego el otro papito. Este es parecido al otro pero baja por uno. Una vez por turno petas una carta en campo, una battle card y robas carta. Igual, te ayuda a hacer la línea de Broly y se entera. Si te falta algún... Alguna forma de petarte tu Broly, pues por uno lo bajas, robas carta y lo petas. Sí. Y es muy bueno. En fin. Hacen todo lo mismo, ¿verdad? Esto lo llevo porque en el tríos no sabía en qué coño meter porque me faltaba el ultimate y le vi a... O sea, lo probé en su momento y no me acabó de convencer. Tampoco le daba mucho juego porque tenía el ultimate, o sea, tenía el secreto hecho de proxy y... Y le vi a Samu jugarlo el otro día y dije, bueno, pues vamos a tratar otra vez. La verdad es que me gustó bastante. Es un robo gratis porque por uno lo bajas, buscas cinco cartas del top y te añades un Broly y cuando muere tener esa energía lo vas a petar con el paraguas de coste 1, lo vas a petar con el líder, lo que sea. Entonces, es una búsqueda y un robo gratis porque cuando muere robas. O algo así. No me acuerdo. ¿Qué interesa esa energía? Sí, sí. No me acuerdo. Yo qué sé, lo llevaba por llevar, en verdad. No lo jugaste ninguna vez. Sí, sí, lo jugué varias veces y la verdad me ha parecido bueno pero tampoco es... No lo puedes llevar si no quieres. El bichito este, las cucarachas como lo llamo yo. Hay gente que juega 4 y hay gente que juega 3. Me parece bueno. No me parece un bicho de la hostia porque no es esencial en el mazo pero sí me parece bueno cuando combas con él aparte de darle 5.000 al bicho con el que combas le das 5.000 a un Broly BR hasta el final del turno. Solo en tu turno. No es una Senzu pero te hace llegar a números de manera fácil realmente. ¿El líder cuenta como Broly BR? Sí, es un Broly BR. Se lo puede dar al líder, se lo puede dar a un Broly con este 4 al que tú quieras. Al mismo bicho con el que combas está muy bien. O sea, a mí me estresa y me gusta. Esto lo metí por las jajas, ¿vale? Porque no sabía qué cojones meter por el Broly Ultimate, ¿vale? Por el secreto y sé que a Pablo Lobo le mola mucho este bicho y le dije bueno, lo meto por hacerle el meme a Pablo y jugué a otro Pablo y eso lo bajé. Así que no sé, lo metí por Pablo realmente. Pero esto no lo jugaría ni de coña, esto no lo jugáis vosotros. Vale, vale, pues no se juega a ese. Esto lo metí a Moteds porque me esperaba que Papá Clemón, que está ahí sentado, jugase una agujeta roja, la del BQ, la del RAM. Y al final la jugó Ángel, así que me vino bien. Pero me parece un bicho bastante bueno, no sé si lo jugaría de base o lo jugaría de side, pero sí que me ha gustado mucho. Hace como Borgos, realmente. Pero es amarillo. Pero es amarillo. Y ya está. Pero me gustó, me gustó bastante. Sí, contra el Super Shenron también es muy bueno. Contra el Super Shenron es muy bueno, contra el objeto ese es muy bueno también. No te va a dar la partida contra ninguno de los dos, ya te lo digo yo. Pero sí que ayuda un poco. Y no sé, también es, hace fix de color para luego jugar las cosas amarillas que llevas en la baraja y ahora las enseño. Y te ayuda a tener el maná suficiente, ya está. Los tres campos, estos son los que te busca Paragus. Cuando entras a 30 campos directos, esto lo que haces, sacrificas un Freezer Army, no, un Brelli BR, perdón, y a ella misma y robas carta, ¿vale? Por lo mismo, te ayuda a hacer la línea de Brellis, apretártelos continuamente para seguir bajando los gordos. Claro, y con el otro no pierdes mano porque robas como un escosido. Efectivamente. Luego, dos Tragic Awakened, probé tres en su momento, pero no me gustaron, dos me parece que está bien. Es una carta que ayuda muchísimo en Mid Game y en Late Game, pero también te petas en el chat. Lo que haces, resucitas un Brelli que costa 6 o menos del cementerio y te partes la energía. Está bien, pero tienes que tener ya un poco de campo preparado para hacerlo. Si estás a mano vacía, te jode la vida. Aunque luego puedes recuperarlo con el líder, pero no sé. Perder una energía me parece algo importante y no lo haría lo tonto. Pero no, sea muy buena, ¿eh? ¿La mejor carta del mazo? ¿Shocking deathbow? Absurdo. Esto es lo que te hace ganar, realmente. Te quedas muchas veces con muy poca vida con el Brelli, entonces quedarte siempre una energía verde abierta o una vida suficiente como para darle el doble strike que es esencial. Había gente que juega a 3, me parece que están puto locos. Yo jugaría a 4 sí o sí y no sé, me parece el mejor cartón del mazo. Te salva esto de todo. Pero voy a jugar esto como tex. Me pareció bastante buena porque si no tienes el secreto no puedes ir a la cara tan fuerte como lo haces con una Brelli normal, ¿vale? O sea, el secreto lo que te hace es un ataque explosivo, o sea, haces turno 1 el pequeño, turno 2 toda la línea y en el turno del rival si te parten el Brelli le plantas el secreto o en tu turno 3 le matas con el secreto y se acaba la partida. Si no tienes el secreto no puedes jugar tan agresivo, tienes que jugar un poco más tempo y esto te ayuda muchísimo no va a jugar tempo. Puedes hacer turno 1 el bicho, turno 2 quedarte abierto para que él no juegue directamente ese turno porque esto le para todo el turno y en el turno 3 poder empezar a hacer la línea de... Sí, contra la Shenron, yo creo que se... contra sobre todo Shenron linaje yo creo que esta carta es clave. Sí, contra la Shenron linaje contra la Goku niño no es tan buena porque tienen menos costes. Ay, salud. No pasa nada. Alergia. Pero contra el resto de mazos me parece que le puedes parar el turno entero y hacerte a ti ese turno extra que te falta para poder jugar de gente si no tienes el secreto. Como cartas amarillas, la Bloodlust que me parece un cartón en este mazo. La puedes jugar porque tu líder es Freezer Army. Es importante. Y no hace falta ese amarillo. Y para claramente casi todos los pinos contra Juanjo, por ejemplo, de Juppie que me jugó la DEN de Freezer. Cuando me hacía el reanimator al Mecha Freezer gordo le plantaba la Bloodlust y entrenaba toda la jugada. Sí. Contra, por ejemplo, Ángel con la bojeta roja me plantaba, por ejemplo, la bojeta de coste 5 le paraba también la jugada. O, yo sé, cualquier mazo realmente... Sí, es una buena carta. Es una buena carta. Es muy buena. Te hace tener la parte de más tiempo incluso. Y luego los Freezer Call a mí personalmente no me gustan mucho pero sí que hay que llevarlos porque cuando te quedas sin folle necesitas buscarte el paraguus, ¿vale? Y porque te hace filtro de color para la energía. ¿Esto te invoca el...? Te busca un Freezer Army de coste 2 o menos. Ah, hostia, ¿te invocan los paraguus esos verdes también? Eh... ¿Los de 2? Bueno, sí. Te lo busca los de 2 y te busca los de 1. Entonces, te ayuda a tener el paraguus siempre y además es amarilla para jugar las bolas o para jugar los wits. Te necesitas tener el amarillo. Sí, sí, sí. Y eso en cuanto al mazo. El sidekick es un poco locura porque tuvimos que repartir una esperanza del sidekick entre el equipo y bueno, yo intenté pillar lo que podía pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.